Y a bailar todo el mundo, porque se viene lo mejor de Proyecto Coraza A la vida de mi vida muerta la quisiera A la vida de mi vida muerta la quisiera Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Bailando, bailando, gozando, gozando Suya vida carajo En el cerro de invapura si no llueve está nevando En el cerro de invapura si no llueve está nevando Así estará mi amorcito si no lloras suspirando Así estará mi amorcito si no lloras suspirando Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando Y así se canta y así se baila Te hace el tema de invapura Con Proyecto Coraza Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando Bailando, 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 gozando, gozando, gozando Y así seguiremos Solteritos y sin obligaciones ¿Por qué? Corazita somos Desde los estudios de Corazos Music ¿Qué? ¿Quién quiere? Y a cantar todo el mundo Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Gózalo, gózalo, gózalo Bailando, bailando, bailando Gózalo, gózalo, gózalo Carretero lindo Cómo te quiero Porque ahí sí baila San Juanito lindo Proyecto Corazos Yo soy hijo de la malva Yo soy hijo de la malva Ay, de la malva yo nací Ay, de la malva yo nací No tengo padre, mi madre No tengo padre, mi madre Ni quien se acuerde de mí Ni quien se acuerde de mí A esto está mi botita, carajo Qué bonita la gallada Qué bonita la gallada La gallada, los corazas La gallada, los corazas Porque proyecto Corazos Porque proyecto Corazos Que echan copas sin dolor Que echan copas sin dolor Un bocadito Un bocadito, pero me quieres Un bocadito Música 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 ¡Viva el gusto, viva, libre Guambrita! ¡Viva el gusto, viva, libre Guambrita! ¡Que viva la libertad, Guambrita! ¡Que viva la libertad, Guambrita! ¡Que para vivir amando, Guambrita! ¡Que para vivir amando, Guambrita! ¡Se necesita libertad, Guambrita! ¡Se necesita libertad, Guambrita! ¡Hazle vuelta, cariño! ¡Así somos Gonzaleo! ¡Cari, cari, donde quieras! ¡Me conociste! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Esta es tu tierra, cabrita! ¡Je, je, je! ¡Ja, je, je! ¡Ja, je, je! ¡Te cae, je, je! ¡Esta es tu tierra, cabrita! San Pablo del alma Ese pueblo que hoy eniza va a brindar Ay, liro, 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 liro Ay, liro, 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 liro Ay, apostemos que te estiro Ay, apostemos que te estiro, guambrista Ay, liro, 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 liro Ay, liro, 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 liro Ay, por ese hermoso trasero Ay, por ese hermoso trasero Guambrista ¡Dale la vuelta, mi camisa! ¡Nua vida, carajo! ¡Así! Ay, de todos los animales Ay, de todos los animales Ay, yo quisiera ser conejo Ay, yo quisiera ser conejo Guambrista Ay, para correr ligerito Ay, para correr ligerito Ay, de tu marido, pendejo Ay, de tu marido, pendejo Guambrista Ay, de tu marido, pendejo Donde pise San Pableño Y Belena no se da ¡Bailadito, bailadito! ¡Bailadito, bailadito! ¡Multimaño, tan será! Ay, para las techo Ya madre Ay, para las techo Ya madre Ay, que iguales hemos comado Ay, que iguales hemos tomado Guambrita Ay, vos cochicha Yo con trago Ay, vos cochicha Yo con trago Ay, vos primero Te has chumado Ay, vos primero Te has chumado Guambrita ¡Eso es vida, carajo! ¡Baila, baila, baila, baila! Goza, goza, goza Proyecto, coraza Es otra cosa Guambrita Coraza